la ley de gau es una consecuencia de la ley de coulomb o mejor una propiedad de los campos pectoriales cuyo módulo sea inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia por ejemplo la ley de gravitación de newton es formalmente idéntica a la ley de coulomb con la diferencia de que las masas son siempre números reales positivos o nulos y la fuerza es siempre de atracción todos los campos que obedecen esta ley cumplen la de gauss también por tanto el campo gravitatorio podemos preguntarnos por el teorema recíproco es decir solo los campos que obedecen la ley del inverso del cuadrado de la distancia cumplen la ley de gauss demostremos que la respuesta es afirmativa y para ello tratemos de calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales positivas q1 y q2 las cuales están separadas a una distancia r entre ambas cargas existe una fuerza de repulsión ya que son de igual signo la ley de coulomb nos dice que la fuerza eléctrica entre estas dos cargas puntuales es igual a la constante k que es 1 entre 4 y exilón sub cero en el caso que las cargas estén en medio distinto del vacío entonces exilón sub cero estaría multiplicada por la permitividad relativa del medio en el cual estén las cargas pero en este caso las cargas están en vacío y la permitividad relativa es uno por lo tanto solo nos quedaría la permitividad exilón sub cero que es la permitividad en el vacío y esta constante multiplicada por las cargas 1 y q2 y dividido entre la distancia entre ellas al cuadrado es decir r al cuadrado el teorema de gauss nos dice que el flujo eléctrico total es proporcional a la carga eléctrica neta en el interior de una superficie cerrada dividida por la permitividad del medio entonces intentemos calcular la fuerza que ejerce la carga q1 sobre la carga q2 aplicando el teorema de gauss para ello suponemos una superficie esférica del radio r que encierra una carga q1 situada en su centro el radio r es la distancia desde la carga q1 hasta la carga q2 de manera que la carga q2 esté ubicada sobre la superficie gaussiana imaginaria como la ley de gauss indica que el flujo se relaciona con la carga encerrada dentro de la superficie entonces la ecuación del flujo eléctrico sería igual a la carga encerrada que es q1 entre exilón sub cero si la carga q crea un campo en los puntos de la superficie por la simetría del espacio este campo es radial y perpendicular en todo punto a la superficie como el tamaño de la esfera puede ser el que queramos y es el valor del campo eléctrico en el punto del espacio situado a una distancia r de la carga que queramos si colocamos una carga q2 en un punto cualquiera la fuerza sobre ella vale f igual a la carga 2 por el campo eléctrico y en este campo generado por la carga q 1 es constante y normal en todos los puntos de la superficie de la esfera porque es radial y se encuentra la misma distancia r en todos los puntos entonces el campo eléctrico en la carga q 2 tiene esta dirección y sentido si tomamos un área infinitesimal de esta esfera el vector de área de s sería en este punto normal a la superficie y paralelo al vector campo eléctrico por lo tanto tendríamos un diferencial de flujo eléctrico que es igual al producto escalar del vector e por el vector de s como sabemos el producto escalar de dos vectores nos da una magnitud que es igual al módulo del vector e por el módulo del vector de s multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores pero como dijimos el vector e y de s son paralelos por lo tanto el ángulo entre ellos es de 0 grados y el coseno de 0 es igual a 1 y esto es así para cada punto de la superficie de la esfera así la ecuación del diferencial de flujo nos queda como e por de s y para obtener el flujo total a través de toda la superficie integramos a ambos lados de la igualdad para indicar la integral de línea de un contorno cerrado se utiliza este símbolo y se coloca la inicial s para identificar que la integración es a través de una superficie y su flujo vale por lo tanto si igual a la integral de e por de s pero como ya vimos el campo eléctrico es constante en toda la superficie y por lo tanto al ser constante se puede sacar de la integral así nos queda que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por la integral de ds y la integral de ds es el área total de la espera que es igual a 4 pi r al cuadrado así tenemos que el flujo total es igual a e por 4 pi r al cuadrado de acuerdo a la ley de gauss el flujo pi es igual a la carga q1 entre epsilon sub 0 igualando los dos últimos miembros tenemos que el campo es por 4 pi r al cuadrado es igual a la carga q1 entre exil o en su cero y despejando el campo eléctrico es igual a la carga q1 entre 4 pi exil o sub cero por r al cuadrado pero la fuerza eléctrica es igual a e por q 2 y sustituyendo en la ecuación nos queda que la fuerza eléctrica en la carga q2 es igual a q1 entre 4 pi exil o 2 x2 por r al cuadrado todo esto por la carga q2 y la ecuación nos queda como f igual a 1 entre 4 pi exil o sub cero por q1 por q2 entre r al cuadrado y esta es la ecuación de la ley de coulomb y el teorema está demostrado resulta por lo tanto que las leyes de coulomb y de gauss son equivalentes eso significa que podríamos haber partido de la ley de gauss para deducir toda la electrostática incluida la ley de coulomb de hecho a veces así se hace esta es la razón de que se mantenga el nombre de ley de gauss a pesar de que la construcción de la electrostática que parte de la ley de coulomb es un teorema pues se deduce de ella utilizar como axioma la ley de gauss tiene la ventaja de que no es necesario partir del concepto ideal de carga puntual para construir la teoría si existen cargas puntuales se deduce de la ley de gauss que cumple la ley de coulomb y si no existen la fuerza entre ella es una predicción de la teoría para el caso de que existieran pero no hay que inventárselas sin embargo no hay ninguna duda sobre la perfección de la teoría sea cual sea el punto de partida la ventaja de arrancar con la ley de coulomb es la facilidad de la comprensión de la teoría al iniciar su estudio no se debe olvidar que la ley de gauss por sí sola no basta para recuperar la ley de coulomb en efecto debimos asumir la simetría radial del campo generado por una carga puntual más sin embargo cuando las cargas están en movimiento la ley de coulomb deja de ser válida pero la ley de gauss en cambio se seguirá cumpliendo es por esto que la ley de gauss es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell fundamentales del electromagnetismo mediante la ley de cero Gracias.